Esto fue sonido maraclave El poder del vinil, con sonido maraclave Ahí está la Laurita, Laurita y Omar Ritmo suave Venga sabroso Viralito en la fe Mi compadre el Pepe Mix Cumbia, Cumbia, Cumbia Bogotá Ahí está para Rodrigo, sonido sabanero Cumbia Bogotá Si acaso me coge el frío, yo me abrigo con mi ruana Si acaso me coge el frío, yo me abrigo con mi ruana Cumbia, 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 Cumbia Bogotá Ahí está para el salsero Cumbia, 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 Cumbia Bailo mi Cumbia sabrosa, cuando es domingo en la tarde La bailo con Ana Rosa, cuando voy a Monserrate Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia Bogotá El poder del vinil, con sonido para clave Ahí está para la organización de los Pachis Los Carnavales de la Villa Bienvenidos esta noche Ya nos vamos Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia Bogotá Cumbia, Cumbia, Cumbia Ahí está la invitación para San Pedro Dultipec, Lerma Lerma Estado de México Sonido del Pato Sonido Maraclave Y acaso me coge el frío, yo me coge el frío Sonido Máquico Con mi ruana Organización Red Juvenil Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia